Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Cómo les va? Ahora sí estamos haciendo Mapuchito Noticias, ahora sí se pone serio la mañana de los radio, después del hueco que viene en esa cascarilla con leche que no llega el café, y de la cual hay que someterse a esa gente cada mañana, después arranca la parte seria. Lo que levanta el pensamiento de la gente, que hace a la gente que busca un horizonte, y si no se sabe que está en la calle San Martín. Esa es que chica la banda de costa, esa es la forma de la chica. Es de acá, es de acá. Bueno, y como lo estamos haciendo cada mañana, vamos a arrancar con invitados, porque tenemos muchos por suerte, para que la gente sepa de qué se trata, porque hay elecciones. El domingo en Guardia Mitre, saludo a Petrolana, que me llamaron algunos amigos de él. Voy a estar mañana, mañana no voy a venir, mañana me voy a Guardia Mitre. Mañana voy a ir a Guardia Mitre, así que avisen a Petrolana, que voy a estar a Guardia Mitre, avisen a Eva, que voy a estar a Guardia Mitre. Voy a estar, calculo como hasta las 3 de la tarde, porque voy a ir a comer asado de cordero a la casa de mi amigo Miguel Demasi. Así que Demasi, si no fuera peronista, parecería gente. Pero bueno, pensarles en mi amigo. Y voy a pasar por lo de Cholo Zingoni a verlo al principio, y le voy a ir a saludar a Eva. Si me quiere saludar a Petrolana, de la forma que él estima que me tiene que saludar, la encontramos y me saluda. Como corresponde. Ya mañana no le voy a poder hacer una nota, porque ahí vea. Así que si Petrolana me quiere llamar ahora, también lo podemos sacar. Lo que él desea. Bueno, pero vamos a hablar, porque también se juegan cosas importantes, en el partido de Patagonia. Porque la elección nacional, en el caso de Patagonia, va a estar atada a la intendencia. Ustedes saben que hay 3 listas que van a confrontar. Vamos a tener, 2 o 3 días antes de las elecciones, una nota extensa, con el tiempo que sea necesario, con Ricardo Marino, vamos a tener otra con Lucas Becker, y vamos a tener otra con José Luis Sara. Para que ustedes sepan, y los conozcan, muchos ya los conocen a casi todos, pero bueno, para que sepan de dónde vienen, hacia dónde van, y por sobre todas las cosas, también qué es lo que quieren hacer con Patagonia. Todo eso va a ser, repito, en un poquito de noticias, que le vamos a estar presentando esas notas, las 3 juntas, para que ninguno diga, a mí me puso primero, me sacó después. Las 3, el mismo día, a la misma hora, van a salir las 3 juntas, para que ustedes puedan analizar el pensamiento de los candidatos. Y mientras tanto, aquí en la radio, estamos trayendo candidatos, como el caso de Cristian Norte. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, Rubén, como te vas, para vos y todos los días. Candidato a concejal por el sector de Ricardo Marino. Sí señor, exactamente, candidato a primer concejal. Y contame un poco, cómo es tu militancia política, cómo ha sido, cómo llegaste hasta acá. Bueno, cómo llegué yo, arranqué... Pasaste por el puente de Ferrocableteo, tomaste constanero y restauraste. Entraste con el GTS. Está bien. Yo empecé a militar con Ricardo Marino, allá por el 2015, acompañando siempre. Estuve en la lista como suplente, siempre militando, aprendiendo, en medio de familia, mi padre siempre lo acompañó, a Ricardo Marino. También estuve acompañándolo cuando fue con Gerardo Vali, lo mencioné también ya un poquito más arriba como titular, y bueno, hoy me tocó la gran responsabilidad de ser el primer concejal de nuestra lista, ¿no es cierto? Y si les tocara ganar las elecciones en Patagón, ¿te convertirías en el próximo presidente del Consejo de Rio Grande? Y si me tocara ganar, que Dios lo va a creer así, me va a tocar ser presidente del Consejo. Bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué querés aconsejar? ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Bueno, yo, como te digo, empecé a militar, empecé a meter de a poquito, y vi cosas en nuestro partido, en el pueblo, que hay que cambiar, que hay que mejorar, vos por ahí empezás a cambiar y empezás a luchar a la gente. Yo, por mi laburo, yo soy empleado de EDES, de la empresa de energía, también ando mucho en la calle, soy mediano productor agropecuario también, estoy un poquito ligado al deporte, soy profe de boxeo, y eso hace que uno por ahí tenga contacto con mucha gente, y nada, escuche las inquietudes, escuche las necesidades del pueblo, y bueno, empezás a meterte y a militar de poquito, de poquito, hasta que después es una rueda que no podés salir, y querés hacer lo mejor por tu gente, y bueno, era hoy lo que soy hoy, el primer candidato a pasejar de Ricardo Marino, precisamente para eso, para lograr de alguna manera ayudar a la gente y darle los cambios que realmente necesitan. ¿Y crees que Marino puede llegar a ser intendente? Yo tengo toda la fe de que sí, Marino va a ser intendente del canón de Cataluña. ¿Y qué le dice la gente a ustedes cuando lo van a visitar? ¿Qué es lo que pretende recibir? Bueno, como vos decís, empezamos a caminar, empezamos a repartir folletos, ya llegaron las boletas, y las perspectivas y los comentarios son muy buenos, son muy buenos, es la oportunidad de Marino, Marino es una persona de mucha trayectoria, muy respetable, una persona sensible, que siempre estuvo con los trabajadores, sobre todo con la clase de sociedad trabajadora y demás, y nada, los comentarios son buenos, son buenos, yo creo que 2023 es la oportunidad de Ricardo Marino. ¿Y el vecino, la cuestión de seguridad, trabajo, por dónde tiene la mayor inquietud? Vos recorres los barrios y tenés millones de inquietudes, la verdad que hoy hay muchísimas inquietudes, de la seguridad, de la salud, nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, nosotros hablamos de viviendas sociales, hay mucha gente que no tiene la posibilidad hoy, de tener su vivienda propia, y es un proyecto que tenemos muy latente, por intermedio del Instituto de la Vivienda, darle esa posibilidad a la gente, que tenga su vivienda propia, no es cierto, no todo el mundo hoy tiene un poder adquisitivo alto, que le da la posibilidad de llegar al banco, por ejemplo, a una carpeta y pedir un préstamo, entonces, bueno, con intermedio del Instituto de la Vivienda, uno le da esa facilidad accesible a vecinos que hoy no tienen su vivienda, y hoy todos sabemos que pagar un alquiler también es realmente el costo alto. Después, bueno, nosotros hablamos de, no hablamos, sino que queremos un patagón limpio, un partido limpio, que esté todo iluminado, que esté parquizado, que haya riego, que sea, uno por ahí a mí me ha tocado, ha tenido la suerte de, de poder viajar a algunos lados, vacacionar y entrar a pueblos lindos, limpios y bien vistos, la verdad que es muy hermoso, y bueno, uno por ahí es modelo y copia, ¿no es cierto? Y para eso necesitas la gente de trabajo que ocupe su lugar, y yo creo que la gente de trabajo hoy en día hay que capacitarla, hay que darle la posibilidad al empleado, no sé si no ir más lejos, el corralón municipal hoy, el corralón municipal de Patagones, en ese aspecto tiene mucho que ver, y hay gente que es muy capaz, es muy capaz, y por ahí no está desarrollándose de la manera que tiene su capacidad, entonces yo siempre dije que a la gente hay que capacitarla y darle la posibilidad de que vaya creciendo en su ámbito laboral para generarle un sentido de pertenencia, que se sienta propio en su labor, y por ende, por supuesto, hay que mejorar el salario, darle más escala, darle más categoría al trabajador, y bueno, y todo eso hace al trabajo diario, ¿no es cierto? Por el acceso a los pueblos, es cierto, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca para arriba fundamentalmente, y todos tienen entradas hermosas, parquizadas, con arboledas, de entrada de Patagones por lo que es la zona del Puente Nuevo, la verdad que es un certificado de pobreza, y hay que hacer la hecha mierda por donde la mire. Hay que hacer cosas, hay que trabajar, hay que trabajar, pero como te digo, para trabajar necesitas la gente de trabajo, y a esa gente la tenés que capacitar y mejorar el salario. Y el funcionario debe practicar con el ejemplo, no ponerse a la par del tipo que labura en el municipio, no ponerse a la par del tipo que labura en el jefe, exactamente. No querer ser cacique y aparecer a laburar las 10 de la mañana. Exactamente, hay que ponerse a laburar, uno tiene que dar el ejemplo y ser el primero en estar al frente de cualquier trabajo. Pero tampoco aplicar la teoría de que Escobar Nueva barre bien, digo, ¿no? No, por supuesto que no. Tiene que correr 4 años. Yo lo sé mejor que nadie, soy empleado hoy. Fíjate vos lo que es cuando una empresa o un espacio, un lugar te da la capacidad de mejorar y de capacitarte, como te decía, yo hace 14 años recién, que no es poco, tampoco es mucho, estoy en una empresa de energía y hoy soy jefe de distribución. Parte por mérito propio y parte porque la empresa te da el lugar a capacitarte y a seguir creciendo dentro de tu lugar de trabajo. Eso hace a la mejoría de todo, ¿no es cierto? Es así. Y vas a tener que pedir licencia en la empresa. Voy a tener que pedir licencia en la empresa. Independientemente del resultado que haya en las elecciones, vas a ser el concejal seguro. Independientemente de esos dos voy a ser el concejal seguro. ¿Y el Consejo Liberante cómo lo ves? ¿Cuál es tu pensamiento de cómo debe ser el Consejo Liberante? Yo, sinceramente, como te contaba hace un ratito, como la mayoría de mis compañeros somos gente de trabajo, gente joven, gente de trabajo, todos tienen su laburo aparte y conocimiento en sí del Consejo no tengo estado, he ido a sesión, he ido a escuchar. Yo estoy ligado un poco al deporte, como te decía, soy profe de boxeo. En algún momento estuve en el Consejo presentando un proyectito de una comisión de boxeo que hoy no está, por ejemplo, porque me exige, no existe. son visiones distintas. En el Consejo hay que salir a la calle, es mi forma de ver, hay que salir a la calle, trabajar con el vecino no se termina cuando termina la campaña, hay que laburar todo el año, hay que recorrer ser un poco el gestor del vecino ante los problemas de inquietud. Y después conocer el funcionamiento del Consejo también es bueno, porque en el actor hay algunos que no saben ni dónde queda el Consejo. Hay que conocer, como te digo, nosotros somos gente nueva, bueno, hay que rascar torlánica, hay que capacitarse, hay que saber lo que es una ordenanza, una minuta de comunicación, todo lo que conlleva al trabajo en sí, hay que generalizar este Consejo del Liberante que la verdad es paupérrimo, es penoso y ruinoso, esperemos que en algún momento cambie. Y nosotros tenemos que salir a la calle precisamente para generar todo, cambiar todo lo que está mal en todo sentido. ¿Y qué le decís al vecino? ¿Por qué hay que votar por ustedes? ¿Qué le quiero decir al vecino? Tienen que votar con nosotros porque como te dije somos un grupo de gente joven, encabezado por una persona que es muy capaz muy capaz que hace muchísimos años que está militando, que está en política, tuvo 24 años como concejal, bueno, todos conocen ya la historia y la trayectoria de Ricardo Marino, es una persona que no se guarda nada para él, a nosotros nos enseña todo, todos estamos aprendiendo de él, es una persona sensible que se preocupa siempre por el prójimo y es una persona que siempre, siempre, siempre está trabajando para el otro, siempre busca la manera de ayudar al otro y, bueno, yo creo que es indicado para ser el intendente de Carmen de Palabar. ¿Voy a ser 24 años como concejal donde acompañó gestiones de Curenti y hasta del propio Sara? Digo, independientemente del color político, siempre fue concejal, buscó el consenso y colaboró con cada quien con quien le tocaba gobernar, pero eso por lo menos lo pone en valor, ¿no? Sí, eso es la verdad que es muy recatable. Él, como te digo, nunca tuvo la suerte de llegar a la intendencia y aún así siempre trabajó por el pueblo desde el lugar que le tocó y que pudo lograr con su gente, que lo votó y lo mantuvo siempre en el Consejo Deliberante. Cristian, gracias por venir. Gracias, a vosotros por recibirme. Bueno, paso por aquí Cristian Duarte, candidato a primer concejal por la lista que se llama candidato a intendente a Ricardo Evaristo Marino.